...hasta los Estados Unidos para presentar a Fernando Chappell y sus comentarios relacionados con el arbitraje. Hoy se inicia también la Champions League. Luego vamos a comentar sobre ese tema. Los partidos que se van a jugar y desarrollar el día de hoy continúan mañana. Es una cantidad de equipos impresionante y la calidad, desde luego, también es esperada por todo el aficionado del fútbol en el mundo. Bien, Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Raúl. Buenos días a todos los amigos de la mesa de trabajo. Buenos días al Perú entero. Una satisfacción de estar con ustedes nuevamente, como todos los martes. Permítanme, por favor, solamente iniciar con breves comentarios con respecto a lo que acabo de escuchar y han sido las declaraciones del presidente del Perú, Martín Vicarra. Ojalá que realmente sea el fin de toda esta lacra que nos ha destruido por años y que lamentablemente hoy día tiene en todo orden de cosas en el país. En fin, pasando al tema en la cual arbitraje, yo creo que lo que hemos decidido comentar es parte también de lo que se mueve, se comenta por todas partes, por todos lugares. Es el Partido Cristal o Alianza Cristal en la cual justamente se suspendió por faltas de garantías, por violencia y por todos los aspectos en los cuales me imagino que el árbitro ha consignado en su informe. Pero más allá de las decisiones ya adoptadas, creo que es importante que la gente sepa de que el árbitro designado, que fue Joel Alarcón, a quien en consideración al buen trabajo son estas palabras, las decisiones no las adopta justamente una tercera persona, sino las adopta el árbitro según el reglamento. El árbitro, Raúl y amigos, es el único encargado de tomar decisiones dentro del rectángulo de juego. Si bien es cierto, las acciones de violencia se generaron fuera del estadio, fuera del rectángulo, es importante remarcar que nadie, absolutamente nadie, sino el árbitro, es el que toma la decisión de suspender un partido como lo hizo. Ahora, dentro del análisis que me permito hacer, llega una pequeña conclusión. ¿Qué hubiese pasado si en el partido Alianza Lima con Cristal no estuviese en ese momento a cargo de un árbitro ducho, que tiene una excelente relación con los jugadores, que es muy inteligente arbitrar, que, en fin, que tiene todos los parámetros necesarios como para ser exitoso no solamente acá, sino fuera del país? ¿Qué hubiese sucedido si hubiera estado otra persona y no Joel Alarcón? Hubiéramos estado frente a un peligro tremendo y otros hubieran sido resultados. ¿Por qué digo esto, Raúl? Porque cuando el árbitro toma la decisión de suspender el partido, él ya había conversado, él ya venía conversando en varios momentos con los jugadores, y eso lo he podido mirar yo a través de la gráfica. Cuando él conversa con el equipo A, con el equipo B, y de acuerdo a lo que él tiene, porque ese es un punto importante, la ascendencia hacia los jugadores, es algo que no tienen todos los árbitros, sino solamente los jueces que son justamente de élite, es que él logra minimizar, reducir, ¿no?, a la mínima expresión cualquier tipo de reclamo y cualquier comportamiento fuera del lugar de los 22 jugadores, llevando justamente al momento en que él toma la decisión que todos saliesen sin ningún inconveniente y acatando lo que el árbitro había señalado. Entonces, creo yo, Raúl, que frente a esta situación hay que ponderar el buen trabajo de Idoela Alarcón, que no hace sino simplemente aplicar el reglamento, que es uno de los árbitros en los cuales el Perú confía para futuro, y que lo ha demostrado no solamente en un partido ni en dos, lo ha demostrado en varios partidos, digamos, desde el año pasado, en la cual él fue justamente considerado para la categoría internacional. Desde aquí, mis felicitaciones, porque realmente esto es lo que marca la línea de trabajo de un buen arbitraje, o sea, al margen de lo que puedan en estos momentos estar cocinándose alrededor para poder, como siempre, ¿no?, como siempre, acorde con las palabras del presidente Martín Vizcarra, hacer de las suyas en la nueva nominación de los árbitros FIFA, ¿no? Ahora están con toda la parafernalia puesta en acción para poder echarse abajo a los árbitros que a ellos no les gusta y dejar justamente en la palestra a nivel internacional a los árbitros que son sus compadres, sus amigos, para que puedan seguir disfrutando, entre comillas, del beneficio que les da este tipo de partidos, que lamentablemente, ya dicho por el presidente, hay muchas cosas que ojalá que se puedan limpiar. Ese es el comentario, Raúl, con respecto a lo que ha sucedido en el partido Alianza Cristal, y que creo que lo que quisiera mencionar para cerrar, digamos, este tema, es de que se debe felicitar enormemente al árbitro por su determinación y su decisión, porque muchas veces la gente confunde y creen que la decisión vino de afuera o la tomó una tercera persona. No, el único autorizado por el reglamento para suspender el partido es el árbitro, de acuerdo justamente a todas las situaciones externas que se pueden haber presentado, porque la Policía Nacional demostró una vez más que está bastante comprometida con el deporte saliéndose del partido cuando nadie se lo había solicitado. O sea, eso es otra cosa, ese es otro tema que ya las autoridades tendrán que analizar. No sé si ustedes tienen alguna consulta, pregunta al respecto, Raúl. No, no, estamos en tu línea, lo que tú acabas de manifestar, Fernando. Obviamente, referente al árbitro, lo que hizo el árbitro en el partido, bueno, fue simplemente porque a él no le quedaba otra cosa que suspender el partido. Había cuenta que la policía le estaba dando un informe, el riesgo que corría, que no tenía, por lo que había pasado en los exteriores y lo que podía ocurrir también en la tribuna, no sé. Entonces, bueno, el árbitro no tenía otra cosa que hacer, ¿no? Suspender. ¿Qué hubieras hecho tú si hubiera estado ahí en la cancha, Fernando? Hubiera agarrado al jefe de la policía para que me explique por qué se están yendo. Porque ellos no tenían ninguna autorización para retirarse del campo. Las situaciones de violencia fuera del terreno de juego, ellos tenían la obligación, Raúl, de inmediatamente reducir los aseos, de minimizarlo. Pero un espectáculo de este tipo, donde hay 25.000 personas dentro de un estadio, genera pues una suerte de confusión el hecho de suspender el partido. Esto no es una cuestión graciosa. O sea, antes de tomar esa decisión de irse inconsultamente, sin siquiera haberle informado, ni siquiera al comisario, ni siquiera al árbitro, nada, no sabían nada, ellos ya se estaban retirando porque tomaron la decisión. Eso no es trabajar en equipo, eso es dejar en el aire peligrosamente al árbitro que felizmente tomó las decisiones correctas. De acuerdo. Sí, yo creo que algo pasó ahí que a todos nos dejó absortos. No sabíamos por qué se retiraba la policía y por qué el partido se suspendía. Pero en fin, después de todo, analizando, fue la medida más saludable en esos momentos. El partido ayer se jugó finalmente sin problemas, a puertas cerradas. Ya conocemos el resultado, dos a dos. Pero este tipo de acciones, Fernando, no ocurrieron en el interno del estadio, sino en los exteriores, con los temas que ya hemos nosotros calificado de grado delincuencial al máximo, de gente que se infiltra entre las barras y que están creando esta zozobra, que hay que frenarla ya. Hay que frenarla definitivamente. La única forma, Raúl, de frenarla es haciendo eco de las palabras del presidente Martín Vizcarra, que la verdad nos ha llenado de esperanza y de alegría, es tomando decisiones así, verticales y de cuajo. Sacar a todos, eliminarlos así, a perpetuidad, no permitirles nunca más que entren a ningún escenario deportivo, que será justamente el inicio de un final feliz. Ojalá que sea así, ¿no? De acuerdo, mi querido Fernando Chappell, nuevamente el agradecimiento una vez más por estar con nosotros todos los martes en estos acertados comentarios desde Ohio, Estados Unidos. Un abrazo, Fernando. No, a ti, muchas gracias, Raúl. Un fuerte abrazo para todos. Y bueno, Perú tiene para adelante a muchos árbitros de categoría internacional y a Joel Alarcón es uno de ellos. Gracias, un abrazo para todos. Muy buenos días. Buenos días. Gracias.